Buenas mi gente, mis fans Lo primero que muchas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo Y que muchas gracias por estar a mi lado Y bueno, que no se como agradecer tanto apoyo y tanto ánimo que me estáis dando Que voy a seguir adelante, lo único no he podido subir vídeos Porque he tenido problemas personales Y bueno, quiero que sepáis que pronto va a haber vídeos, intentaré lo antes posible Pero bueno, si no hay vídeo, o sea, me refiero Que si no hay vídeo pronto, pues yo creo que para este fin de semana habrá un vídeo Pero bueno, yo haré todo lo posible, todo lo que esté en mis manos para que haya un vídeo Entonces bueno, pues yo lo que digo, voy a intentar que para este fin de semana haya un vídeo, ¿vale? Bueno, pues lo que os digo Muchas gracias por todo lo que me apoyáis Muchas gracias por estar a mi lado Y muchas gracias por estar siempre a mi lado ahí, apoyándome y creyendo en mí ¿Qué más os puedo decir? Que no sé qué haría sin vosotros, la verdad Que sin vosotros no sería lo que soy ahora mismo Bueno, pues muchas gracias Y... Pues eso, bueno Adiós